Estamos calentando motores, como quien dice apenas estamos iniciando labores Se trata de que todo el mundo se la pase lo mejor Pero ahí tenemos la de vida, refrescantes y empregantes allá en la barra Al servicio de toda la gente que viene porque nos está acompañando en día Vamos a la pista, el número, el tema, dicando y pensión para toda la banda que está presente Con este número para saludar, enhorabuena a la gente de Aclisco, Puebla Se llama la cumbia Macarena Pero es mexicana, no es ecuatoriana, venga Vamos a la pista Venga la cumbia Macarena Vaya valla Nos vamos a bailar Como me gusta el número, como me gusta el tema Dice Pancho Martínez Oro Chambalón, Oro Chambalón, Oro Chambalón El que sale, sale Y con la gente de Guate Guate, 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 guate pior ¡Ajá! ¡Champajo! ¡Ajá! ¡Qué bonito año, con un champazo bien perrón! ¡Champajo! ¡Este lo saco y montquito! ¡Le saco con un champazo! ¡Yiningo al Azar 你よね! Y al presente el pantano ¡Meckenho carriers! ¡Ajá! De lo pastito boarrito Poro el babocado Y otras cab agautas ¡Ajá! ¡Champajo! ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonito tema! ¡Venga! ¡Venga, cumbia, macarena! ¡Ándale a bailar, a bailar! ¡Los últimos boletos! ¡Los últimos boletos! ¡Venga! Los Piratas ¡Los últimos boletos! ¡Los últimos boletos! ¡Si señor! ¡Allá no! ¡Ah! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Ese mallito! ¡Que el baila en medio método! ¡El medio chapín! ¡El medio chapín de Guatemala! ¡Fueron guate, 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 guate. ¡Chamba! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.